David Flores, jugador de la selección, uno de los más experimentados, bueno, otra doble fecha FIFA, en este momento haciendo matemáticas, David, cuatro de seis ocupamos y seguramente nos metemos en cuarto de final, gran compromiso siempre. Buenas tardes, primeramente, sí, creo que nuevamente como le da tu colega, orgulloso, muy feliz de estar nuevamente en la selección, nuevamente estar en la convocatoria, creo que uno como futbolista se prepara para eso, trabaja para eso, y bueno, creo que la mejor forma de agradecerlo es dentro de la cancha, sí, creo que va a ser muy importante en todos los partidos, si en nombre de Dios se pueden sacar los seis, creo que va a ser favorable, pero bueno, vamos de a paso, trabajando para el primer partido, en el nombre de Dios se puede dar el resultado. Ahora, David, esas visitas por el Caribe, esos viajes, esas canchas, es complicado siempre jugar allá. Sí, son difíciles, sabemos lo que significa, por lo menos somos conscientes de que, bueno, aparte las canchas a veces no son tan buenas, pero bueno, creo que no hay excusa, creo que muchos hemos jugado en canchas malas, creo que en estos momentos no necesitamos poner excusa, más que trabajar, 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 y poder sacar los resultados posibles. Es factible, o por qué creer, David, que se puede lograr al menos cuatro de seis, que es lo mínimo, aunque los seis serían los perfectos. Creo que nosotros como jugadores trabajamos para eso primeramente, creo que nos merecemos, creo que hemos sufrido muchísimo, y creo que ya es merecedor de que tengamos una felicidad, pero como activo esto no es de merecer, sino de hacer, somos conscientes de eso, en el nombre de Dios vamos a prepararnos estos días para sacar esos resultados. ¿Has pasado en el club? Hemos visto que han bajado los minutos en la cancha. No, son decisiones técnicas que se respetan, en lo personal, gracias a Dios le he jugado todo, como le ha dicho tu colega, en los últimos dos o tres partidos he jugado poco, pero bueno, son decisiones que se respetan, en lo personal, pues, no sé, de 40 he jugado 35 a no sé cuántos partidos, pero bueno, creo que en los últimos dos o tres partidos, pues, tuve muy pocos minutos, decisiones que se respetan, uno como un jugador tiene que trabajar, esforzarse para esperar la oportunidad y volverla a aprovechar. Es que te seguimos, bueno, sabemos que los últimos dos o tres partidos no ha sumado mucho. ¿Qué le puedes decir a Luis? Sabemos que Luis Palma es un jugador importante, no se la quise decir a David, porque es un joven, pero tú eres compañero de él de experiencia, que ha perdido esos minutos, que también va a ser complicado para un legionario. Sí, primeramente creo que todos somos conscientes de la capacidad de él, sabemos del gran jugador que es, creo que al fin y al cabo lo que lo puede matar a él es la mentalidad, creo que él tiene que ser muy fuerte en mentalidad, creo que todos hemos pasado por ese momento, lo que él tiene que hacer es esforzarse, trabajarse, hacer el extra, que creo que eso es muy importante, y luego, pues, disfrutar, creo que al fin y al cabo, pues, eso es lo más importante del fútbol, ¿no? Creo que Luis hizo, ha hecho cosas muy importantes en el Celtic, creo que por ahí suele pasar eso, bueno, incluso a mí me ha pasado, incluso me pasó ahorita, que los últimos dos o tres partidos no los jugué muy poco, y creo que es parte de, creo que lo más importante es tener el corazón limpio, tener la mentalidad fuerte y, bueno, y trabajar el extra, que eso te ayuda a ser triunfante. ¿Quién puede discutir la calidad que tiene Luis? Nadie. Obvio, vuelvo y te repito, todos somos conscientes de la calidad, pero bueno, creo que al fin y al cabo, no solo con la calidad basta, de todo el fútbol también tiene que tener una mentalidad grande, tiene que tener un corazón grande para aceptar todo lo que viene, porque en el fútbol no todo es bueno, también hay cosas malas, y creo que eso también hay que trabajar para soportar ese tipo de cosas. Vuelve Brian Acosta, vuelve Benguche, vuelven varios a la selección, y David se mantiene, ha sido eso constante, Corrueda, y qué piensas de los nuevos, bueno, no nuevos los que retornan, Bueno, muy feliz por ellos, creo que también son importantes, son parte de la selección, son muy importantes para la selección, los necesitamos, creo que ellos trabajan también dentro de su equipo para estar en la selección, bueno, ahora que tienen la oportunidad nuevamente de estar, aprovechar al máximo, creo que al fin y al cabo necesitamos todos estar juntos y necesitamos de todo. Y bueno, en lo personal, pues, el estar vigente en la selección, como se dice, bueno, creo que es el esfuerzo, el sacrificio, en lo personal trato siempre de dar todo de mí, creo que los que en realidad saben del fútbol son conscientes de lo que yo doy en lo personal, pero creo que al fin y al cabo lo más importante es lo grupal, y yo como siempre lo he dicho, y lo digo y lo sigo sosteniendo, cuando me pongo esta camisa, subo con el corazón, subaré con el corazón, subaré sangre y bueno, moriré por esta camisa y por este país, que es lo que más amo. ¿Y cómo es, David? Cuando me decías, ya merecemos, y te ha tocado vivir unas duras con la selección mucho tiempo, y sí la merecemos ya empezar a sonreír, creo, ¿crees que eran las buenas? Sí, creo que somos conscientes, que somos merecedores, creo que nosotros como seres humanos merecemos lo bueno, y como futbolistas también, pero vuelvo y te repito, creo que esto no es de merecer, sino de hacer, y creo que bueno, sí, me la he bancado mucho, como dicen, he pasado muchas cosas difíciles entre la selección, pero bueno, aquí estoy, aquí sigo, y aquí seguiré, hasta que Dios me dé la oportunidad, bueno, y al técnico igual, y creo que el trabajo recompensa, ¿no? Y creo que debemos de ser conscientes de eso, pero bueno, también nosotros tenemos que poner nuestro granito de arroz, ser conscientes de los errores que hemos cometido, y tratar de no fallar eso, a que al fin de a cabo estos dos partidos, pues, son vitales ganarlos sí o sí. A cerrar, David, para no quitarte mucho tiempo, ¿hay que ganar sí o sí? ¿Cómo crees que es la clave para decir, bueno, vamos a Guyana, y si goleamos mejor, pues no hay que desesperarnos con una goleada, y ganar en Jamaica, que nunca lo hemos hecho? Creo que ganar el 1 a 0 son 3 puntos, y ganar el 10 a 0 también son 3 puntos, al final de a cabo, pues, lo más importante es sacar el resultado, y de la forma como podemos ganar es estar juntos, cometer los mínimos errores, que creo que eso, por ahí nos ha pasado muchas facturas y muchos resultados, y bueno, creo que dar el todo por nosotros, vamos a estos dos partidos, es matar o morir, como se dice, y bueno, en el nombre de Dios, confiando en Dios, con fe en Dios, que las cosas se nos pueden dar. No es imposible andar en Jamaica. No, creo que a fin de a cabo, todos somos hombres, y esto es fútbol, y en el fútbol hay muchas sorpresas, pero ojo, también para que se den esas sorpresas, hay que poner de su parte, y creo que eso es lo que vamos a hacer, y bueno, confiando en Dios, con la mentalidad en alto, de que podemos ir a sacar un resultado. Gracias.